... Estamos en La Carbonilla, que es un asentamiento de Capital Federal, en marco de una jornada solidaria por los 10 años de la gestión de este gobierno. Y estamos acá con todos los vecinos, construyendo las cloacas, entre todos, para los vecinos, que no hay, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados, y estamos construyendo con los vecinos las cloacas. Ahora estamos yendo muy bien, gracias a las organizaciones que están apoyándonos, y siempre, como hay piedras en el camino, pero seguimos avanzando poco a poco, aunque lento, pero seguro. La inundación fue algo que no nos esperábamos nadie, fue muy lamentable. Por suerte hubo pérdidas materiales, más no vidas, a la cual las organizaciones nos vinieron de inmediato el apoyo. Al día siguiente nosotros, por medio de contacto, avisamos que necesitábamos urgente ayuda, y se presentó la ayuda así de inmediato. Se vivió esa ayuda, pero lo que debió haber la ayuda es del gobierno de la ciudad, en la cual no vino, no se presentó aquí. Y eso es lo que nos lamenta, que somos ciudadanos del gobierno de la ciudad, y sin embargo ellos nos ignoran. Somos como una lagra que no vivimos acá en este barrio. Ahora nosotros acá, con toda ayuda de todos los vecinos, nosotros solicitamos el agua. Bueno, gracias, con mucha ayuda también de Defensoría, nos pusieron el agua, tenemos agua potable ahora, lo que ahora estamos trabajando, como vos lo ves, la cloaca, gracias a unidos organizados, los partidos políticos que nos están apoyando, nos están ayudando con los materiales, y la mano ahora es con la ayuda de todos los vecinos por ahora. Trabajamos con asambleas, todos los viernes nos reunimos con todos, decidimos cómo ejecutar las obras, también hicimos plazas, hicimos murales, hacemos varios talleres también, de juegos con chicos, nada, venimos siempre laburando así, junto siempre con los vecinos del barrio. La verdad que tenemos mucho apoyo a las organizaciones, los compañeros, todo, y la verdad que nos da incentivo, porque es una ayuda, a pesar de que viven afuera, vienen un sábado, un domingo, y bueno, nos da aliento como para seguir adelante, ¿no? A pesar de todo que tenemos el gobierno en contra, pero bueno, en la parte de ciudad, ¿no es cierto? Que no nos dejan tener y vivir como una gente normal, una gente de afuera, pero bueno, estamos en eso, en luchar y tener igualdad. Gracias.